Es feliz, sus habitantes son cariñosos, todos cultivan hasta el amor, sus habitantes son cariñosos, todos cultivan hasta el amor. Siguiente, San Antonio, Juan López, Lucio Caliño, y a bailar, a bailar, mis autores, comienes antiguos, sus habitantes son cariñosos. Al controlaje de Chichi Calcerano, de la baile, su sentimiento, a los paisanos, a los reyes de la mano, arriba de la cebolla, de cebollón. Nos echamos una, los pais, al rato, a la segunda pareja, ahí somos, este rojo, este aguacatá, al rato, 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 al rato. Chichi Caliño, y a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar. Chichi Caliño, y a bailar, 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 a bail Avance al libre, mi veo para cañar, rinconcito creador, tierra donde nascí. Avance al libre, mi veo para cañar, rinconcito creador, tierra donde nascido creador, tierra donde nascido creador, tierra donde nascido creador, tierra donde nascido creador. Y eso va para con placer, a eso va con mucho cariño, a toda la familia Sancho, que la estamos viendo ya penjara. Tendiendo la calidad de la familia, rinconcito creador, tierra donde nascido creador, tierra donde nascido creador. Y ya pasamos en una idea ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!